Con el auspicio de Extensión Speed, extensiones de calidad 100% naturales. La casa de los viajes, te acerca a lo que quieres. Nutrimed, Centro Integral de Nutrición y Metabolismo. Doctora Catalina Ochoa, Medicina Estética Ambulatoria. Ender Laser, Centro Médico y Estético. Víctor González, Diseños Únicos y Adictivos que Causan Impacto. Latin Model, Academia y Agencia de Modelos. Chile Deudas, Soluciones Concretas en Tiempos Inciertos. Dentimagen, la solución económica a tu problema dental. Salón de Belleza Danisa Oñad, disfruta de la atención que tú mereces. Gestión Corp, Experiencia y Eficacia, tus asuntos legales en las mejores manos. Ginestética Galet, Excelencia en Servicios Estéticos en la Ciudad de los Andes. P.W. Producciones Group, Comunicaciones y Medios. Estilo Chic. ¡Bienvenido a un nuevo Provirama! ¿Cómo estás querida Flavia? Muy bien, Iván. ¿Estás bien? ¡Feliz! Ya llegó el viernes chico para todos nosotros. Ya no queda nada para el fin de semana. Solamente unas horas para hacer el fin de semana. Descansar porque estoy muy enfermita. Siempre descansar es aburrida. Oye, pero si hay que descansar. Vamos de joda por ahí el viernes. Ya, vamos de joda. Vamos de joda. Vamos de joda. Vamos de joda. Oye, querida Flavia, ya. ¿Para dónde se va a armar el carrete? Yo quiero saber. Yo estoy segura que en Estilo Chic lo vas a nombrar en nuestras redes sociales. Por si alguien se perdió el capítulo. ¿Cómo hoy hacemos el contacto? ¿Cómo hacemos el contacto? ¿Cómo hacemos el contacto? Por YouTube. Nos pueden encontrar en Estilo Chic TV. Y después por Instagram. Que ahí vamos a estar subiendo concursos, tips. Bueno, arroba estilochic.tv. Así que ya lo saben. No se pueden perder ninguno, ninguno de nuestras publicaciones. Además también, si a ustedes les interesa algún tema que quieran tocar. Nos pueden comentar ahí. Ahí leemos todos los comentarios. Así que vamos a estar respondiendo. Leemos todo. Todos los aportes son buenos. Y además de agradecerles siempre por su sintonía, su simpatía, sus buenos comentarios. Muchos besitos para todos ustedes. Y bueno, ya comenzamos. Ya comenzamos. Ya comenzamos este día tan especial. A ver, ¿con qué comenzamos? Ay, es que ya se acerca. Yo ya estoy oliendo en las vacaciones de invierno. Los niños por aquí descansando. Bueno, a mí me encantan los niños todo esto. Yo creo que a ti igual. A mí me encantan, me encantan. Bueno, ya vienen las vacaciones de invierno. Todos queremos darnos un relajo. Se viene mi cumpleaños. Se viene tu cumpleaños. Pero después, luego, posterior a eso, se viene las fiestas patrias en nuestro país. Oh, se vienen tantas cosas ricas. Y nosotros queremos descansar. Hay muchas personas que están pensando, ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo viajar? ¿Cómo puedo encontrar el lugar donde me puedan tener un precio accesible? Que me facilitan las cosas. Exacto. Y donde también te van a entregar un servicio de calidad. Pero como nosotras siempre, tenemos los mejores datos, los mejores oficiadores. Lo mejor de lo mejor está aquí ya. Nuestra querida Nidia Estrada, que no sé de qué se ríe tanto. La presentación de la chica. Bienvenidos nuevamente a la casa de la chica. Gracias. Sí, feliz de nosotras de verte. Sí. Porque ahí nosotras nos traen recuerdos, además. Es verdad. Totalmente, la maleta de los recuerdos de la casa de los viajes. Bueno, la casa de los viajes no solamente quiere vender tiquetes aéreos, sino también quiere vender experiencias, emociones, quiere transmitir de que un viaje más que simplemente ir a disfrutar de un destino, es ir a vivir una experiencia inolvidable. Y lo más lindo de eso son todos los recuerdos que tenemos. Por ejemplo, vamos a hablar de un viaje que hace poco realizó la casa de los viajes a Isla de Pascua. Vamos a darle como unos pequeños tips a todos los clientes de lo que pueden encontrar en Isla de Pascua y lo que pueden traerte recuerdos. Y quitarnos de pronto una imagen de Isla de Pascua es costoso. No es costoso. Tampoco es costoso traer recuerdos para sus seres queridos, para las personas más allegadas ni nada parecido. Isla de Pascua trae inicialmente... Te reciben con un collar de flores hermoso. ¡Ay, te reciben ya! De flores naturales. Tipo Hawái. Tipo Hawái, mira. Ya pongámonos como Hawái. Súper lindo. Para que nos den más ganas. Eso. ¡Ay, pero qué entretenido! Pongámonos todos. ¿Listo? Súper lindo. No puede faltar un hermoso pareo de Rapanú para disfrutar de la playa. Para disfrutar, mira. Rapanú. Que es el nombre de Isla de Pascua. Sí, ya te voy a tomar solita. Mirad, súper maravilloso. Porque recuerda que la playa Anangena es una playa espectacular, de agua tibia. O sea, súper delicioso. ¿Y dónde está la playa? Supongo hoy. La arena, los caracoles, ¿qué? Sí. Mira, por ejemplo, también. ¿Qué más? Te voy a mostrar un detallito que trajimos para la agencia. Sí, pero qué lindo. Mira, un moai. Qué lindo. Una obra artesanal directamente. Y es de Rapanú. Maravilloso. Qué bonito. Y no es costoso, mira. Sí, está precioso. Y está precioso. El valor de 2.500 pesos chilenos. Y es un detalle hermoso, súper lindo. Claro que sí. Claro que sí. Mira, por ejemplo, estos llaveritos que son hechos en concha. Ay, qué lindo. Eso nos lo va a regalar. Sí, claro, mira. Qué lindo. Miren, el nácar directamente. Súper lindo. Son cosas súper prácticas que se pueden traer, que se pueden dar simplemente para esas personas tan allegadas. Sí, para demostrarles si los tiene en la mente. Y mira estos también. El corazón. Mira, estos son para ustedes. Ay, súper lindo. Mira, mira, mira. A mí se me trajo un guaterito. Muchas gracias. Ah, no, pero lo compré acá. Qué lindo. Un guaterito, sí. Lo que me dice que nunca les trae un regalito de Argentina. Nos trae. Yo le trajo un guaterito. Mira, en la argentinera de Argentina. Y nada que hacer, las fotos. Mira lo que les decía, en el pasaporte nos colocan el sello de Rapanui. Ay, qué tan bonito. Súper chévere. No pueden dejar de visitar Tongariiki. Tongariiki, que es lo más conocido. Y se come rico allá a cuenta, porque a nosotros lo que más nos interesa es la comida. Mira, lo principal allá es el atún. No es el mismo atún que nosotros comemos acá. Es un pescado típico allá que es muy, muy sabroso. Que aquí de Emilia se comió una empanada de atún con piña. ¿Con piña? Con piña. ¿Y queso? Y queso. Qué rico. Un sabor de... Que bien quede igual, ¿no? Se tendría que probarlo para opinar. Recordar que la isla de Pascua pertenece a la Polinesia Francesa, no al continente americano. Por ende, la gastronomía y la cultura es la de Hawái, es la de Bora Bora, es la de Papeta. Ah, entonces es todo distinto. Totalmente. Es otro mundo, mira. Aquí están los hermosos 15 Moai. Es lindos. Súper lindos. Te sacaste fotos ahí, me imagino. Sí, por supuesto. Y vivir una experiencia única, mira. Y además la energía, ¿no? Sí, totalmente, son recuerdos súper lindos que puedes compartir, ya sea con tus seres queridos, ya sea con tus mejores amigos, ya sea que quieres vivir una experiencia diferente, inolvidable, y simplemente aquí mismo, dentro de Chile. O sea, no tienes ni siquiera que salir de este hermoso país. Venga. ¿Y el clima qué tal, Evelina? Maravilloso, maravilloso, súper cálido, ¿o no? Y la temperatura del agua, porque yo soy cobarde para el agua. Magnífica, tuve un compañero que a las dos de la mañana decidió pegarse un baño en la playa. Quiero y no quiero escucharla. Quiero y no quiero escucharla. ¿Y qué? Cuéntanos, Evelina. ¿Qué conocemos? Cuéntanos. Fue un baño al desnudo totalmente en la playa. ¡Oh! ¿Y estaba solo? ¡Qué atrevido! ¿Estaba solo? ¿Qué atrevido? No, no, es que el agua es tan calentita como el Caribe. Nos llevó a todos a tomarle fotos. O sea, ¡ah! ¿A esta cultura? ¿A este moda? Oye, pero qué entretenido. Me imagino que la experiencia de ir, que debe ser espectacular. Es súper maravilloso. Ya con la cultura que ellos tienen, no sé, ya uno teniendo esto, como se alegran. Y se pueden a bailar, ahí como es. Sí, claro, y hay eventos también, hay shows también que pueden asistir para toda la cultura directamente de allá, súper lindo. Y nada, no olviden que en la Casa de los Viajes pueden encontrar totalmente la asesoría para el paquete turístico, tanto en tiquete aéreo, hotel, la mejor asesoría de nuestro compañero Felipe, ha visitado ya varias veces la isla, de hecho tiene amistades y todo. Sí, claro. Súper recomendado. Un saludo. Oye, Nidia, creo que me están diciendo que hay una fiesta típica que realizan allá. Ya, esa fiesta típica corresponde a la fiesta de la Tapati. Ya es cuando antiguamente iban a buscar un huevo, en una competencia, y tenían que ser al volcán Orongo, y tenían que soltar ese volcán. Y cuando encontraba el huevo, el primero que lo encontraba era un huevo de águila, se quedaba como dueño de la isla, o sea, como rey de la isla. ¡Ay, qué bien! Hoy en día, evidentemente, esa competencia no se realiza, pero sin embargo, los turistas, de todo el mundo llegan a esta localidad para poder realizarlo. No van a buscar un huevo, pero van a correr. La gente se pinta, la gente... ¿Y yo qué voy a ir a buscar el huevo? ¿Y yo qué voy a ir a buscar el huevo? ¿Qué fecha es, Felipe? Corresponde en febrero. ¿En febrero? La segunda semana de febrero es una temporada más alta para la reina de... de festival. ¡Ay, pero qué me dijeron! ¡Eso! Oye, Nibia, y hablando de... Y Flavia tan tranquilita que se traumatiza conmigo. Oye, Nibia, hablando de esto, del viaje a Rapalui, ahora que se vienen las vacaciones de invierno, se vienen las fiestas patrias, ¿es recomendable comprar los precios como están? ¿Alto, bajo, intermedio? Lo que pasa es que la agencia de viajes, como tiene convenios directos, entonces tenemos la facilidad de poderle brindar tarifas súper económicas. Lo único es el tiquete aéreo que solamente viaja a la TAM, pero con tiempo se pueden conseguir tarifas bajas. O sea, es recomendable ya empezar a contactarse. Obviamente para fiestas patrias va a ser un poquito diferente el precio. Pero podemos ahí buscar las mejores opciones. Pero ahí la casa de los viajes, lo digo por experiencia, siempre te encuentran los mejores precios y muchas opciones. O sea, tal día, tal hora, tal precio. Y siempre son precios muy convenientes y súper bajos. Y buena la atención, así que se los recomendamos a todos. ¡Ah, pero qué bien! De verdad, de verdad. Por experiencia propia lo digo. No, yo también. Yo también he tenido una muy bonita experiencia con la casa de los viajes. Y yo te quería preguntar, en general, ahora que se vienen las fiestas patrias, los chilenos, ¿viajamos más al extranjero? ¿Viajamos, dice ella? ¡Vaya, vayamos! ¿Viajamos al extranjero o nacional? Mira, hoy en día... Yo me imagino yo que nacional. Hoy en día Chile es el tercer país donde hay más viajeros por el mundo. Después de Canadá y Estados Unidos, Chile es el país donde más... Latinoamérica que se ha mandado a poder viajar. Ah, estamos bien. Sin embargo, para septiembre, la Casa de los Viajes ha creado algunas promociones que no son tan comunes, como la gente viaja siempre a Cancún, Punta Cana. Hay que abrir el apetito y el paladar de los chilenos para poder obtener nuevas formas de vacacionar. Por ejemplo, Grecia, conocer Atenas, conocer Santorini, conocer Egipto, el Cairo, Asuano. Entonces, la idea es que el chileno, a través de la Casa de los Viajes, pueda recorrer todo tipo de experiencias y todo tipo de destinos. No solamente enfocarse en lo mismo, tiene que expandirse. Para septiembre, vale lo mismo ir a Hawái que a Cancún. Hawái, que era un destino que... En septiembre me quedé a Cuba, ya estuve hablando con ustedes. A ver, a ver. Oye, tú pasas viajando, ¿y cuándo me llevas? Ay, me veo, me veo. Viajas y viajas y viajas. No, de luna de miel. No, ¿por qué? ¿Viste que te vas a casa? Oye, ahí estamos viendo uno de los destinos que es Hawái, que nos estaba comentando aquí nuestro Felipe. Ahí está, mirá. Es espectacular. Lo encargas. Es en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ay, yo quiero ir para Nueva Zelanda. Ya me teletransportenme, por favor. Bueno, pero podemos hacer un viaje de las dos, ¿no? Ahí nos auspician la Casa de los Viajes. Por supuesto. Pero comprometanse ahora, si no lo vale, que quede grabado. Este destino la gente piensa que es carísimo, pero la verdad es muy barato las vegas. Oye, nosotros hace muchas semanas atrás no estábamos acordando de la Casa de los Viajes, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿ustedes han visto los programas? Le hemos tirado, por favor. Siempre, si le hemos viajado. Queremos ir a la Casa de los Viajes. Queremos ir a la de Pascos, queríamos hacer todo, pero nunca nos tiraron. Oh, qué triste. No, así, no, nos han ignorado. Como estoy viendo Punta Cala. Tenemos estrés laboral, ustedes no nos entienden. ¿Cuántas agencias hay que mandan así a embajadores? Y nosotros llegamos a la Casa de los Viajes. ¿De pronto? Fieles a la Casa de los Viajes. La Casa de los Viajes le encanta dar sorpresas. No se preocupen, ya les llegarán. Bueno, bueno, nos vamos las dos, sí. La porcelia soltera de la Flavia Qué entretenido Bueno, y también estamos viendo Tokio Que es otro destino Pero ahí en Tokio, si no me equivoco Igual va a gastar chilenos a visitar O no es mucho No es mucho el que va Porque la cultura asiática no es tan común aquí en Chile Y la comida es rara El idioma es raro Pero hoy en día El chileno está explorando nuevos destinos Igual a mí me gusta más playita Más caribeña Más caribeña, más solcita Más bikini Más bronceante Sí, yo también soy pollito, paso con frío Entonces prefiero buscarlo Cartagena igual, Colombia Papi, Colombia Tus raíces Me encanta la gente de Colombia Yo conozco Cali Súper cálidos todos Conocen las secursales del cielo Las fábricas de muñecas Dicen también Ay Dios mío Ay Dios mío Uno entra ahí y sale esa Perfecto Sí, caribe Oye pero que ¡Dubai! ¡Dubai! ¿Cuándo vamos a ir a Dubai? Felipe las acompaña Estaba planeando Vamos, nosotras vamos Vamos, nosotras vamos No más Es que no repiten Nos vamos a Dubai A Dubai El Burj Khalifa Y la torre más alta del mundo ¿Qué tal? Así tenemos que dormir en el aeropuerto ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es el aeropuerto está mejor que el aeropuerto Oh, qué entretenido Sidney Oh, qué lindo Oh, qué espectacular Yo de verdad Australia Vamos a ver los canguritos Ahí es donde me pregunto ¿Por qué nací? ¿Por qué? Pero tenemos la casa de los viajes ¿Por qué? Claro que iría por todo el mundo Mira Bailán Bailán Uy, lo que pasa en Bailán ¿Qué pasa ahí? Mucha noche, mucha noche Ay, mucha noche Mucha noche Eso dicen No sé, no conozco Ay, cancún Ay, cancún Cancún Maravilloso ¿Sabes que no conozco México? Maravilloso Yo tengo la posibilidad de ir Maravilloso Ay, sí, pero Felipe ¿Dónde tú no has ido? Pero a ver Trabajar en una agencia de viajes Sí ¿Y si no te me va a deducar a eso? Cada vez más Para todos los vecinos ¿Cómo hacemos para trabajar En una agencia de viajes? Oye, sí Como que estamos así buscando ¿Qué se estudia turismo? ¿Qué se hace? ¿Alguna vacancia? Sí, por supuesto ¿Hay alguna vacante ahí En la casa de los viajes Por casualidad? Oiga, pero... Sí, alguna secretaria Por ahí, no sé Sí Hasta la C O la de la C No, pero de verdad Es bastante asequible Todos los paquetes turísticos Todos los destinos De verdad Que es bastante asequible Y es solo cuestión de ganas Sí Ganas Y por supuesto Recuerden también Que en la casa de los viajes Tenemos el sistema de ahorro Si usted también quiere viajar Y tiene programado su viaje Con muchos meses de anticipación Puede ir ahorrando Claro La casa de los viajes Le brinda esa posibilidad Usted va ahorrando La cantidad que desee Las veces que usted desee en el mes Si quiere una vez Dos veces en el mes Hace su depósito Y cuando tenga su monto Ya casi cercano A la fecha Al valor del viaje Queda mucho más fácil Claro Una muy buena posibilidad Una muy buena posibilidad Pero yo le aviso Dos meses, tres meses antes Ahora que me voy a ir Aparte de todas las facilidades de pago Tarjeta de crédito De todas las cuotas Que ustedes se efectiven Transferencia Todas las facilidades de pago De verdad que sí Ay, tan linda Además tan linda la atención Están siempre ahí atentos Por si pasa algo En el whatsapp Uno le escribe Claro, hay un call center Que siempre Yo a veces digo Cámbianme la fecha Porque justo me quedo Y ahí están Te hacen el check in Todo Así que es fantástico Es verdad Oye también Y a ustedes Lo importante Que a nosotros nos encanta Bueno, yo ya lo he escuchado En muchas ocasiones Que participan en muchos eventos Sí El grande evento En realidad La casa de los viajes Ahora está sonando mucho Y es parte de nosotros Ay, nosotras parte de ellos Me encanta Sí, sí, sí Tienen algún evento Próximamente Sí, exactamente De bastantes artistas Pues colombianos Que han venido a Chile Hemos tenido el lujo De participar como auspiciadores Entre otros Artistas locales Y figuras públicas En este momento Estamos promocionando El gran cantautor Colombo-venezolano Felipe Peláez Canta vallinato Canta vallinato Es un ritmo colombiano Súper romántico Súper rico Por supuesto Invitadas especiales Entonces a todos los esperamos Se presenta este 20 de julio En el Teatro Caupolicam Y por supuesto En la Casa de los Viajes Puedes adquirir tus entradas Y ojo Quedan muy pocas De eso Primera fila Está casi Me muero Yo también Es este, ¿no? Sí Oye, niña Y en algún momento No sé No hay alguna entradita Que podamos sortear Por supuesto Esto me gusta ¿Viste que me ha quedado En el Teatro? Sí Vamos a por el Instagram Ok Debes de seguir Estilo Chic Y la Casa de los Viajes Y tenemos entrada doble ¡Maravilloso! Para Felipe Peláez Eso me pone muy contenta Porque a nosotros Nos gusta compartir Sí Con las que Y ahí también Que ellos también Puedan disfrutar Por eso que tienen que seguir Nuestras redes sociales Siempre Arroba Estilo Chic Punto TV Así es Porque siempre estamos Con muchos concursos Con muchos sorteos Premios Para regalonearlos A ustedes Bueno, querida Nidia Se nos acabó Nuestro tiempo En este vlog Nuestra agradecida De que hayas venido De verdad Muy entretenido esto Con muchas ganas De viajar ahora ¡Ay, sí! Claro que sí Y bueno Que tú invites a la gente A que te sigan En las redes sociales Tu número telefónico Todo Bueno No se olviden Seguir siempre La Casa de los Viajes Para cumplir todos Sus sueños de viajar Estamos en Paseo Puente 623 O Paseo Puente 516 Local 7 Aquí en Santiago Centro Muy cerca De Plaza de Armas También nos puede encontrar En Antofagasta Y el número de contacto Para que realice Todas sus cotizaciones Es más 569-5014-6026 Por favor Escríbanos Para tener el gusto De atenderle ¡Ay, ella es otra panelista! ¡Está maravilloso! Muchas gracias Muchas gracias Felipe también Por haber venido Y ya que estamos Tan así Tan esplayadas Esplayadas Se invito a que Tú mandes a comerciales A nuestro nuevo Querido televidente De estilo chic Bueno Y a los mejores televidentes De estilo chic Del mejor programa De entretenimiento No se pueden perder El bloque que viene A continuación Ahora vamos A comerciales ¡Esto me encanta! ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Nutrimed Es un centro integral De nutrición y metabolismo Especialistas en cirugía bariátrica Donde podrás encontrar Una completa atención Para el tratamiento Del sobrepeso Y la obesidad Apoyamos a nuestros pacientes En la mejora De sus hábitos alimenticios En sus necesidades físicas Y psicológicas Por medio de nuestro Equipo integral Compuesto por Nutricionistas Y nutriólogos Psicólogos Quinesiólogos Y cirujanos digestivos Especialistas en obesidad Y cirugías bariátricas Nuestros profesionales Definirán el tratamiento A seguir Según sus condiciones médicas Y nutricionales Kinestética Galet Kinestética Galet Es un centro estético Pionero en la ciudad De los Andes Quinta región Con más de cuatro años De servicios estéticos En la zona Utilizando la más alta Tecnología estética Su directora Bárbara Galet Kinesióloga Cuenta con certificaciones Internacionales Para entregar innovadores Servicios en tratamientos Faciales Rejuvenecimientos Tratamientos reductivos Y depilación láser Entre otros Confía en Kinestética Galet Donde nos destacamos Por nuestro profesionalismo Y atención A nuestros pacientes Doctora Catalina Ochoa Médica colombiana Con estudios internacionales En estética facial Y corporal Reconocida por la Academia De Cirugía Y Medicina Estética Chilena ¿Estás pensando En realizarte Algún procedimiento estético? Hazlo de manera segura Y confiada Hazlo Con la doctora Catalina Ochoa Profesional con vasta experiencia Especialista en cirugías Y procedimientos estéticos Ambulatorios Somos una red odontológica Familiar e integral De clínicas dentales Conformada por especialistas Y profesionales De primer nivel Los que están orientados A atender en forma personalizada A cada uno De nuestros pacientes Buscando soluciones Satisfactorias Y duraderas Para cada uno De ellos En Dentimagen Brindamos servicios En todas las especialidades Dentales Dentimagen La solución económica A tu problema dental Porque no siempre Lo caro es lo mejor Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Y ya regresamos Ya estamos aquí de vuelta A nuestra casa de estilo chic Para todos ustedes Muchas gracias también Por esperarnos Por entretenerse con nosotras Por estar atenta A todas nuestras locuras Y datos que tenemos para ustedes Por la paciencia Por la paciencia Sobre todo Claro que ¿Qué pasa querida Flavia? ¿Quieres ir a la casa? Si estamos ya en nuestra casa Quiero que llegue el viernes No ¿Por qué? ¿Para dónde vas? De joda Eh, por eso Por eso Queda poquito Queda poquito Queda unas pocas horas Bueno Y nosotros seguimos Con más A MQ Muchas novedades Tenemos el día de hoy Otra novedad Ustedes ya la conocen Ella ya es la reina Tiene su academia Así es Es espectacular Ya la extrañábamos En una gran amiga de nosotros De nuestro programa Estilo Chica Está bailando Ella Porque está como en su casa Ella es Ligia Copelli Que hoy día nos va a presentar Una nueva sección Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien Hola Hola Saludas Bien Muy bien Muy contenta Adelante Siéntese Contenta Me imagino que estás contenta Yo estoy feliz Y como tú dices Me siento en mi casa Es que esa es la idea Pues querida Ligia Esa es la idea De que todas nuestras Las personas que nos visitan Aquí en nuestro hogar Se sientan como en casa Como también Los televidentes En sus casas Querida Ligia A mí me contaron Que tú nos traes una sorpresa Que nos vas a presentar Una nueva sección Ay Cuéntanos De qué se trata Yo les quiero contar Que hay una nueva sección Acá En Estilo Chic Ah ¿Y de qué se trata? Se trata De que vamos a tener Unas secciones de fotos Sesiones de fotos Y para quien Que es lo más importante Es para la dueña de casa Para la oficinista Wow Tú que eres enfermera Profesora Que estás en la casa Que trabajas Vendiendo En la vega La feria Donde tú seas Tú puedes participar Así que Estoy demasiado contenta Porque Estilo TV Me dio la oportunidad Sí Qué rico Qué entretenido Obviamente Hay que siempre Incluir a todos A todas las personas Que quieran De repente Mostrar un poco más De nuestra personalidad Mostrar la foto Toma Mira qué sexy Mira qué sexy Oye Y como te destacas tú Siempre Por el tema De incluir Absolutamente A todos Sean niñas Sean niños De todas las edades Y eso lo encuentro Maravilloso Querida Sí Por eso estoy Como demasiado contenta Porque yo creo Que hay que dar La oportunidad A todos Como lo hace Estilo Chic De que todos Puedan participar En este tipo De cosas Que son tan entretenidas Y que en general Todos lo podemos realizar O sea Todos En nuestro interior Tenemos El alma de modelo En nuestro lado chic En este lado filosa No es necesario Tener esos cuerpos Tan bellos Como los tiene usted Para poder tener Una sesión de fotos Así que Importante Que todos participen Cualquiera puede tener Una sesión de fotos Espectacular Y en esta ocasión Lo va a realizar La opción Nuestra querida Ligia Pero antes Yo quiero invitarlos A que vean Esta siguiente nota La opción La opción La opción La opción ¡Suscríbete al canal! A veces, a veces sí. Voy a regalonear a las mujeres, voy a incluir a todas que se sientan sexys, lindas, eso, ¿no? Sí, miren, lo que pasa es que de repente yo, bueno, yo trabajo con mucha mamá, con mucha señora. Entonces, yo les digo, ¿por qué no te hacen una sesión de fotos? Y dicen, no, es que yo estoy muy gordita, tengo guatita, soy muy chiquitita. Se limitan, se limitan solas. Se limitan solas. Entonces, ¿qué pasa? Y les digo, no, un día pensando, es que yo... Voy a hacer el proyecto. Voy a hacer este proyecto y lo voy a presentar estilo chico. Y obviamente, Anita me dice que sí, así que yo... Anita, la emperatriz. La emperatriz, Anita, que nos da muchas oportunidades, así que un besito. Imagínate, la oportunidad de mí. Imagínate, a la playa. Estoy acá, mirá, con conductora. Bueno, y entonces, claro, y a mí se me ocurrió y dije, yo, ¿sabes qué? Me encantaría ver a la señora de la casa en un book de fotos, haciéndose una buena sesión de fotos, con un buen besteo. Porque, ¿sabes lo que me gusta de esto, Ligia? Que tú siempre estás pensando en incluir a todas las personas y además de eso, en subirle la autoestima. O sea, tal como tú dices, no sé, tú le has comentado, oye, ¿por qué no te haces una sesión de fotos? Y inmediatamente se le imitan. Entonces, tú haces este proyecto donde ella va a hacer un proyecto... Sí. Ella... Hoy estamos contentos porque no ha escrito, pero mucha, mucha, mucha gente. Así que quiero invitar a todos, a todas a participar de esta gran sección de Estilos Chic, Flat, Sueños y Realidades. Así que no importa si eres extranjera, si estás en la casa. Mira, la idea es venir a pasar un día maravilloso. Y una experiencia inolvidable. Y una experiencia inolvidable. ¡Qué rico, Ligia! Pero todo esto no puede ser posible de repente por el apoyo que nos dan, en nuestro caso, nuestros auspiciadores. Y en tu caso, yo sé que tú tienes personas detrás que te apoyan con estos proyectos que tú tienes, que son muy lindos, que lo agradecemos también como Estilos Chic. Y me imagino que tú también, como Ligia Copperli, también lo agradeces. Y en esta ocasión, tú trajiste una invitada y queremos conocerla. Yo sí, traje a mi primera auspiciadora de este programa, que es una mujer, pero encantadora. Tiene una energía que les va a encantar. Muy lindos, lo que necesitamos. Te pará. ¡Ah, ya, ya! No estaba viendo las suñas divinas. Sí, porque te trae. Las suñas bellas. Hoy me siento una diva. Ah, me parece muy bien. Nos queremos sentir todos divas. Así que las invito a pararse para recibir a nuestra querida... ¡Tasia Santana! ¡Un gran aplauso para Tasia! ¡Bienvenida! ¡Mucho gusto! ¡Bienvenida! ¡Mucho gusto! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo está? ¡Ay, no me muevo! ¡Por favor, admiren esto! ¡Guau! ¡Miren, vean esto! ¿A dónde? ¿Por ahí? ¡No! ¡No! O sea... ¡Ay, aquí tenemos un modelo! ¡Ay, qué lindo! Pero no te preocupes que ella te va a invitarnos, ¿cierto? Mira, las tienes que invitar para que les haga la uñita. Toma asiento. ¡Guau! ¡Tasia! ¡Tasia! ¡Tasia, que ella es brasileña! ¡Brasileña! ¿Hace cuánto tiempo en Chile? ¡15! ¡Mírale que son sus manos! ¡Y sus joyas y todo! ¡No! O sea... Estamos con unas uñas, pero bellas, lindas, ¿no? ¡Ay, divinas! ¡Afa! ¡Brillo! Tiene... ¡Hasta para regalarme! ¡Y nosotras, ¿quién? Pero se las va a invitar, ¿no? ¡De eso se trata! ¿De eso se trata? Que vaya a visitar nuestro salón, Imperio 5. Y desde ya, mi agradecimiento a la Ligia por la oportunidad. ¡Oh, no! Gracias a ti también por venir. Exactamente. Gracias a ti también por venir, por querer mostrar tu emprendimiento. Bueno, vemos algo que es totalmente igual aquí en Chile, novedoso y súper atrevido, pero que de verdad quedamos así, ¡guau! Extravagante. Y tú realizas todo este trabajo, el tema de las uñas, en el salón. ¿A vos misma? Esta yo misma la amo. De hecho, todas las chicas también aproveitando, quiero mandar un agradecimiento a mi instructora también, que me acompaña, mi amiga. La Jennifer Tatiana, también trabaja junto con nosotros y hacemos estas bellas uñas para que levanten los astrales, ¿no? El autoestima, el autoestima, como la Ligia, mi hermano. Y como las señoras que fueron a tu... Muy amables eso. Porque las invitamos a todas las mamitas que quieran participar en la sesión de fotos y se van con regalos de uñitas. Tenemos una buena, tenemos dos boutiques maravillosas, casa de moda, baúl del encanto. O sea, son muchos los que están apoyando este proyecto, lo encuentro perfecto. Pero yo quiero saber un poco más de dónde está ubicado tu salón, cómo te podemos encontrar, hay que agendar horas, tenemos que llamar. Sí, ahí le gustó, ahí le gustó. Ahí ya me animé. Ya, yo estoy en Providencia, centro comercial, dos caracoles, 2216, local B8. Ahí estamos esperando a todas las mujeres que quieran ir, hacer sus uñas, pasarlo bien, conversar, bailar. Sí, pero eso me gusta. Oye, es que se pasa, me lo hago la vida, yo lo paso regio cuando me voy a hacer la uña ahí a tu salón. No, si me imagino, o sea, ya trajo la alegría a nuestra casa de estilo chic. Y bueno, como ahí está, ustedes pueden ver en la página, o sea, en la página, perdón. En la pantalla está apareciendo la página de Instagram. Imperium 5. ¿La casa va a ver o no? Bueno, yo creo que es un poco lo que yo era la corte de vista. No, yo también, yo también. Parece que aquí algo está pasando, va a tener que pasar por un oftalmólogo. Eso no falta. Bueno, pero ustedes ya lo están viendo ahí en su casa. Ingresen a la página, revise todos los trabajos de Tasia. Ya estoy llegada de ver más trabajos tuyos. No trajiste fotos ahí para ver, no, no. Sí, pero vamos a traer y ahí van a poder ver todos los trabajos, el arte que tiene ahí. Va a ser la uña maravillosa. Sí, pero ahí para todas las personas que quieran revisar los trabajos que ella presta, ingresen al Instagram, agréguenla. Yo me imagino que tú contestas los mensajes. Todos los mensajes. Todos, todos, todos. No pasa ninguno. No pasa ninguno. No pasa ninguno. No pasa ninguno. Atendo a todas. Con mucho gusto. Y yo de verdad encuentro que tu proyecto va a ser espectacular. Yo sabía que te iba a gustar. Ah, ¿por qué lo sabía? Aparte ustedes están en la onda. Porque yo las conozco a ustedes que todos que les gustan estas cosas. Pero por supuesto. Y la Team Model, tú sabes que siempre va a seguir con buenos proyectos y este nos va a salir muy bien. Así que, por favor, no se pueden perder. Flash, sueños y realidades. Maravilloso lo encuentro. Así que un llamado a todas las mujeres que quieran realizarse una sesión de foto espectacular. Pasarlo bien un día. Un día para ella. Sentirse reina, princesa. Olvidarse absolutamente de todo. Sexy. Atrevidas. Sí. Empoderadas. Empoderadas. Me encanta eso. Empoderadas. Cosa que nos falta mucho de repente a las mujeres cuando se nos van los años. Hablan por vos. Yo quiero que hable la empoderada. Y con profesionales. Me trae una sorpresa tan bellita. Ay, qué sorpresa. Hola, chicos. ¿Cómo están? Salúdenla. ¿Cómo están? Las familias. Ellos son alumnos de la Team Model y obviamente Mayra también. ¿Modelo? La Mayra, Modela, mucho. Siempre está aquí participando. Oye, y ellos te querían hacer un reconocimiento. Baltasar, entreguelo a ella. Y dile por qué. Por belleza y por... No, de verdad. Por su carisma. Y belleza la Team Model. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Me siento! ¡Fuía! 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 ¡Felicitación! La Team Model está muy contento con estilo chica. ¿Es para mí? Oye. ¡Ay, muchas gracias a usted también! Mira, yo también tengo uno. Oye, Gaya, me caes demasiado bien y tú sabes. Reconocimiento por simpatía y aptitud. ¡Ay, Gaya! Muchas gracias, qué lindo. ¡Ay, qué felicidad! A ver, yo también. Le regalo el arte. ¡Ah, esto es más emotivo! Sí, daño, que sí, de emoción. Yo sé que les regalan muchas cosas, felizísimo hacer algo. Pero es que de verdad esto es muy especial y... ¡Mira! ¡Ay, eso es! ¡Soy una reina! ¡Ay, me encanta! Oye, pero muéstrenme. ¡Muchas cariño también! ¡Muchas gracias al programa, Anitta, con un saludo, a todos! ¡No lo puedo creer! Me da como, no sé, ¿verdad? A ver, ¿a tú yo qué dices? Carisma y belleza. Yo tengo simpatía y aptitud. ¡Eh, ya la simpatía! ¡Me encanta! ¡Muy bien! Muchísimas gracias, Ligia, de verdad. ¡Gracias! ¡Ay, que me alegraste mucho, mucho, mucho con esto, de verdad que se lo agradezco a todos ustedes. De verdad, nos hace muy contentos eso porque lo estamos haciendo bien. Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Nunca tuve un premio así. Yo tampoco, por eso me siento tan emocionada. Y es muy lindo. Lo voy a tener de recuerdo para gente. Hola, Team Model, que los quiere mucho. Muchas gracias. Nosotros también los queremos a ustedes. Y ustedes también siempre son bienvenidas a venir aquí a nuestra casa de Estilo Chixi. Muchas gracias por venir a presentarnos todo tu proyecto, también tu emprendimiento. Y bueno, nosotros ahora nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más de Estilo Chixi. ¡Ay, pero me encantó! ¡Bravo! ¡Ay, coquita! Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Quieres ir de vacaciones? ¿Debes viajar por trabajo o negocios? ¿O quieres visitar a esa persona especial? Visita la Casa de los Viajes en pleno centro de Santiago, donde te asesoraremos en diferentes servicios, pasajes, hoteles, paquetes turísticos, tramitación de visas, entre otros. Contamos con promociones exclusivas a precios incomparables y siempre con un servicio de excelencia pre- y post-venta. La Casa de los Viajes, te acerca lo que quieres. Salón de Belleza, Danisa Oñat. ¡Disfruta de la atención que tú mereces! Es un salón de belleza integral que cuenta con servicios de peluquería, maquillaje, depilación, extensión de pestañas y manicure, donde podrás obtener los mejores procedimientos y tratamientos de belleza a cargo de un staff altamente calificado. Ven y disfruta de la experiencia de... Salón de Belleza, Danisa Oñat. De seguro, querrás volver. Amenazado de embargo? Informes comerciales negativos? Las deudas ya no serán un problema con chiledeudas.cl. Contamos con abogados expertos en defender personas y empresas frente a juicios por deudas, embargos, hipotecas, morosidades y eliminación de informes comerciales. Que no embarguen tus bienes. Llámanos ahora mismo. Encuéntranos en Facebook o ingresa a www.chiledeudas.cl. ¿Tú también quieres sentirte bien? Para modular tu cuerpo ya no necesitas cirugía. Ven a conocer UltraShape, la revolución mundial en estética. Exclusivo en EnderLaser. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Y ya regresamos aquí en Nuestra Casa de Estilo Chic para todos ustedes. Muchas gracias por esperarnos, por estar en sintonía con nosotros. Es más linda, niño. Ay, cabrón, ya está muy linda, está muy linda. Vete que la vejez. La vejez. El premio, sí, me tiene contenta el premio. Ligia se pasó, me sorprendió. Me sentí muy... Nunca nos dieron un Oscar. No. Claro, nos sentimos como un Oscar. Maravilloso. Un saludo para todos los chicos de la Team Model. Sí. Pero bueno, estamos en otra sección y en esta ocasión, en este momento, preciso momento, ya están pisando nuestra casa. Pero espero que se porten bien, por favor. Ay. Por favor, espero que se porten bien. Yo sé, yo no quiero mucho, me encanta que vengan. Mentira, si me estás diciendo, ay, chelata, que... Es mentira, ese eres tú, ese eres tú. Bueno, ya no nos vamos a esperar más, porque ellos también están ansiosos, porque le encanta venir a nuestro programa, yo lo sé. A nuestros Javier Avilés y Jorge Aldonei, un aplauso para ellos. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! No, 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 no. Yo sé que nos han echado mucho de menos. ¿No le he extrañado, chiquillos? Sí. No nos vamos a hacer tiempo. Mira, todavía, mira, voy a mostrar algo. Todavía está el cotillón. Todavía está el cotillón. Con ese cotillón ahora lo voy a hacer. Esa foto que vieron ustedes. ¡Para! Yo estuve con pala y escoba recogiendo eso. Con la ingra. ¿Qué pasó? Con la ingra estuvimos con pala y escoba recogiendo ese cotillón. Sí, es verdad. Sí. El cotillón ahora le vamos a hacer un nulito y no sabes lo que va a pasar. ¿Por qué tenía que hacer el tirarse en bolas en la pilota? No, porque esa apuesta la gané yo. ¿Perdiste? No, pues yo gané la apuesta. Fue contra el gol. Fue contra el gol. Así que... Sí, por favor. Era porque tenía que perder ahí en el gol. Así que le hemos traído... La pasadita argentina también perdió. Sí, la pasadita argentina también perdió. Tenemos un reconocimiento. ¿En serio? Sí, por ser muy simpática. ¿Por ser muy simpática? Sí. Estaba arreglada igual, ¿o no? No. Ah, no. Esto fue así, ¿no? No pueden decir que estaba arreglada porque ni yo sabía. Ah, no es así. Era la única candidata. Era la única candidata. Todavía y todo. Te apuesto que saliste al segundo lugar. Sí, para ti. Oye, ¿no? ¿Te das cuenta que ellos vienen y nos vienen a pasar a los personas con la propia casa? Son los pasos que ellos han traído un tema acá. Sí, muy interesante y no el mismo repetido de todas las... Mira, vengo, vengo, vengo... Voy a hacer un anuncio. Vengo abrigadito. ¿Los juegos del pasado? No, vengo abrigadito porque se nos vienen las vacaciones de invierno. Ay, tú estás abrigado por eso. Sí, por eso, para ponerme a ojo. Vamos a estar en una nueva sección. Sí, en una nueva sección. A ver, invierno aún falla. ¿Alguien tiene la vista para las secciones? Sí, está... Estilo Winter. Qué suerte que nuestra jefa, ella, viste, siempre dando oportunidades. Ay, no. Ya vamos a casar en algo. Algo vamos a hacer bien. Confía, confía en nosotros. Trata de sacar lo mejor. Así, vamos a ver qué nos traen. De hecho, cuando ya están bajos, les manda así como trofeo. Así mismo para rematarla. Oye, no te... Ay, mi Dios. No, yo no sigo aquí, en tu vida. ¿Qué te creen? No, yo no sigo aquí, en tu vida, te van a traer un premio. No, yo no, a faltarnos el respeto aquí en nuestras casas. Oye, da la noticia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sí, vamos a ir a recorrer lugares donde vamos a poder hacer cosas de... ¿Qué se hacen en las vacaciones de invierno? ¿Qué se hacen en las cosas de... Estás tirado en la cama, viendo Netflix. Sí, vamos a ir a visitar. Cama, tirando Netflix. Sofá. Sofá. No, mentira, vamos a ir a la nieve. ¿A el tercero no le gustaría ir a la nieve con nosotros? Ahora sí los podemos invitar. No, no los invitées. ¿No? No, sí. Al final parece que... Parece que no vamos a ir. No. La idea es que vayamos todos a la nieve, puede ser. ¿Qué les gusta hacer ustedes en invierno normalmente? ¿Qué les gusta? ¿Tienen algún panorama? Invernal. Ah, invernal. Invernal. Claro, estar en la casa acostado con el celular. Comer chocolate. Comer. Comer, dormir, comer. Comer chocolate y dormir. ¿No comer? Comer también. ¿Algún panorama, chiquito? No, me gustaría ir a la nieve, pero para estar en la cabaña comiendo. No, no vas a quitar. Es como... No, no, la idea es que vayamos a la nieve. Sí, pero a comer. No, a tirarnos a la nieve. ¿Vas a ser angelito? No, vamos. Angelito sí, pero tirarme así. Oye, siempre hacía angelito y quedaba todo mojado. ¿No ha cachado yo? Con el traje especial, yo creo. Claro, especial y espacial. Para la foto yo me prendo la foto ahí en todo el traje de... Con bikini, te creo. Hay que darle producción. Sí, claro, hay que meterle producción ahí. Hoy también, de repente, en invierno, podríamos escaparnos hacia el norte. Hay que hacer más calorcito. No, al sur. Si nos invita, yo voy. ¿Ah? Sí, oye. ¿A donde sea? ¿Algún lugar que quiera invitarnos del norte y nosotros vamos a grabar ahí? Por favor, esquiva el norte. Esquiva el norte. Y nosotros vamos felices a visitarnos. Somos cuatro, cuatro, uno, no, somos más. Pero no importa, estamos los... Sí, vamos todos, vamos todos en patoja. No tenemos ningún problema. Nosotros trabajamos 24-7 en el norte, en el sur, en el centro. Pero la idea era invitar o no, no entiendo. Sí, la idea es que hagamos todo un panorama. Vamos a hacer un panorama que vamos... Pero paguen ustedes. Paguen ustedes. Pero por supuesto, vamos. Sí, vamos, vamos. ¿Qué es lo de menos, eh? ¿Cuánto, cuánto? Si eso da lo mismo, eso es lo de menos. La idea... La idea es que vayamos todos a hacer una pequeña... ¿Viene Belén también? Que tenemos en invierno, que ellos también se animen a ir. Claro. Etcétera. ¿Eh? Sí, no me parece. La gente en su casa también que les guste, que tengan algún panorama para este invierno, nos pueden dar alguna idea. Nosotros vamos, se los contamos a la demás gente y compartimos entre todos. ¡Ay, qué lindo! Esto está bueno, ¿no? Sí, por fin, por fin. No, hijo, no le digo nada, hijo. ¿Dónde está mi galvano? ¿Dónde está mi galvano? Oye, sí, es verdad, porque igual ahora ya se vienen las vacaciones del invierno, obviamente. Y mi cumpleaños, además. ¡Ay, lo he repetido! Todas las semanas sí te vamos a cantar el cumpleaños. No, porque justo caen las vacaciones, es el 22, la vacación empieza el 21. Bueno, te lo cantamos por cámara, no importa, te lo cantan ahí cumpleaños. Sí, podemos estar ahí, podemos hacer algo entretenido, una salida de equipo. Una buena tertulia. ¿Vos lo vas a grabar? Una tertulia. Eso, ahí vamos a estar, por cámara. Sí, hablábamos también, sí. Creo que la Ingrid te va a traer un Ken, la Barbie transexual. Y un trofeo. La Barbie transexual te va a regalar ahí para... Oye, también hoy, ahora que me acordé... ¿Qué? Están las... Es una pauta viva este hombre, ¿eh? Sí, hay que ir alucinar. Pero si viejo hay que seguir hablando los temas. Pero por lo menos habla, no como si... ¡Oh, oh, oh! ¡Va en su ataque! Dile, dale. No, no voy a hacer réplicas ahora. Y ahora que veo... Oye, no, ten cuidado con las respuestas de Jorge, que realmente sale con... Porque tiene tiempo de pensarlo, porque está ahí callado analizando y piensa... ¡Oh, qué está! ¿Qué tal vez que a estas mujeres qué les pasa? Oye, ¿qué le hicieron a estos chicos? Yo no me acostumbro a estar con gente así. Yo tampoco. Es como muy guía. Estamos muy agresivos todas. Oye, ahora que veo el cotillón, lamentablemente el cotillón que lanzamos con tantas ganas para que Chile ganara. Salir a campeón... ¿Estás seguro que querís tocar ese tema, amigo? No, es que me da pena. No, por favor, no. Por favor. Yo me acuerdo de la Flavia gritando CSHI. Impresionante, pero así motivada, motivada. Yo la veía así con las lágrimas. Sí. La verdad es que... Bueno, pero hablando... La vida por la ropa. Lamentablemente, bueno, Chile no salió campeón. El arquero se fue de una vuelta a la esquina y volvió. No. No, la gente de los pies. Es un cajín de los pies. Oye, eso... Ese es un tema igual a tratar. Grande área. Una cosa, ya. Sí, quizás, todos extrañamos a Claudio Bravo, buenísimo arquero, sabemos lo que juega con los pies, que ahora lo extrañamos con eso. Sí, esa es la música. Pero hay una cosa bien importante. En las redes sociales creo que es innecesario lo que se está haciendo con Arias. Ah, sí. Porque Arias tuvo que cerrar su Instagram. ¿En serio? Porque le estaban ya... Estaban recibiendo amenazas. No solamente a él, a sus familias. A él, a sus hijos. Tenía una foto de su hijo. Está jodido. Es que yo, la verdad... Ah, de eso no es respecto a eso. Yo creo que es innecesario cualquier crítica... Sí, bullying. Bullying. Me refiero, críticas constructivas, todos tenemos que aceptarlas. Uno ve si las toma, las deja. Pero ya llegar a transgredir lo que es la familia es una falta de respeto y de verdad... No, amenazas. Que necesitan... O sea, yo no sé. Yo opino que necesitan una sanción. Ha sido, ha hablado la presidenta, no, pero de verdad se pasan. Lo que pasa es que uno se expone a eso en redes. Se pasan. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Esas personas que están detrás de la cámara. ¿Qué se creen? ¿Quiénes son? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no mandan una foto? Oye, ¿qué te estoy amenazando? Y yo no. Ni siquiera eso. Escriben ahí y son cobardes, son personas cobardes que lo único que hacen es escribir pura tontera, perdón por decirlo así. Y además meterse con la familia. Él es un buen jugador igual. Quizá, pucha, si los ponemos a comparar, no sé, tenemos disputa y todo, pero... Sí, pero bueno, por eso, no se lo van a poner en plan broma. O sea, cuando pasan el índice. Y nadie, ni él ni nadie, creo que se merece la falta de respeto que le echen a la nación. Muy bien. Lo que pasa... Un abrazo. Ojo, que hay que tocar el tema porque la gente no entiende que el fútbol es un deporte. Es un juego. Es un juego. Como las personas se ponen xenofóbicas, racistas, clasistas, hay muchos temas. Entonces, es terrible. Hay que trazar lo que es la vara de la realidad y lo que finalmente nos afecta a todo en nuestra vida cotidiana. Por supuesto. ¿Viste que hable bien cuando hablo? ¿Viste? 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 ¿Sabís cuánto rato se halló eso frente al espejo? No, amigo, yo no traigo torpeos. Yo no traigo torpeos. No, no, igual. Además, tienen que saber que no fue que Claudio Bravo no jugó por una disputa con Aria, ni que Aria la cerrochó el piso, nada. Aria llegó a ocupar un lugar que Claudio Bravo no iba a estar ocupando y trató de hacer lo mejor posible. Por supuesto. Entonces, ya no podemos tampoco crucificarlo. Por supuesto. Oye, así que ya lo saben. Bueno, nosotros, Aria tiene, nuestro arquero tiene todos nuestros apoyos y no se metan con las redes sociales. Ya basta con el bullying. Basta, basta. ¿Cuándo? O sea, más inteligente. Oye, hablando de fútbol, nosotros tuvimos también una apuesta, tuvimos una apuesta. Ustedes creo que la ganaron, pero alguien perdió. ¿Quién perdió? ¿Cuál es ese persona? Y yo me imagino que tiene que estar aquí para pagarla. Porque la apuesta aquí se paga. Todo lo que se dice se cumple. Oye, sí, ya que estábamos hablando... Y yo, tía, ya me... Me pusieron bélica también. Oh, por favor. Preséntalo, por favor. Tranquila, tranquila. Y ya que estábamos hablando en las redes sociales, mira, ahí tenemos ya el sonido. Las redes sociales dieron mucho que hablar esta semana porque mi amiga Spiderman, que nos viene a visitar una vez más, estuvo arriba de un avión bailando. Lo vi, lo vi, lo vi. Oye, presentamos con nosotros a Spiderman, que ya contó. Miren así. ¡Guau, guau! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido, amigo! Igual como yo he llegado a la disco. Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Hello, hello, hola, hola. Oye, cuéntanos un poco qué fue eso del avión. Sí, la aquí a Tuxila. Voy a hablar a la mía también, voy a hablar. No, eso está mal, está mal. Grande sorpresa. No hay forma de engachar aquí nada. Por eso que tengo que estar hablando aquí. Oye, ¿cómo lograste entrar un avión, viejo? ¿Pagaste el pasaje o no? Dile la verdad. O fue canje. Se coló. Tengo un canje con una línea aérea. Porque viajé, bueno, de ahí les explico por qué, pero fui a Tacna. Especialmente a Arica, crucé la frontera a Tacna. ¡Ah, tema sensible! ¡Ah, tema sensible! Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el viaje, en el viaje, le pedí a la azafata si podía hacer un baile. Y me lo dejaron hacer. Le dijeron, ¿en serio? Sí, lo pruebo. No, 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 no. Veámoslo entonces, porque a lo mejor no todas las personas lo han visto. Yo lo vi, me encantó, estuvo muy entretenido. Varios medios de presa. Por favor, director, ponga ahí el video. Vamos a ver entonces el video. Para recordar. Estimados pasajeros, les pedimos de su atención para comentarles que hoy es un día muy especial. En medio de nosotros va un increíble superhéroe por una noble causa, en ayuda de nuestros hermanos venezolanos. Además de seguridad, nos trae un increíble baile. Con ustedes, el estúpido Sansón, el escuario del metro. Palmas, 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 palmas. Palmas, palmas, palmas. No. Oye, buenísimo. La embarrada, ha dejado la embarrada en ese avión. Oye, ¿qué decían? Decían que era algo también que tenía que ver con los hermanos venezolanos. Bueno, lo que sucede es que hay un problema con los venezolanos que cortaron la entrada libre, por así decirlo. Ahora le están pidiendo visa consular. Pero muchos ya venían en camino. Entonces hay alrededor de 2.000 venezolanos que quedaron parados en frontera. Obviamente, no quiero entrar en tema político, eso es tema de gobiernos, de población, de gente adulta. ¿Por qué tienen que pagar los niños? Fui a las calles a hacerles un show, animarlos, y habían alrededor de 300 niños trumiendo en la calle. Se pasan de calle. Ajá. Son niños de meses hasta más o menos 12 años de edad y como 300 niños. Y tú en ese caso, Spiderman, ¿tú quieres también aportar tanto granito de arena? Sí, yo llevé una cierta cantidad de dinero, alcancé a comprar 50 parcas. Pero eso era un canapé porque me quedaron más de 200 niños sin abrigo. Y voy a ver si me pego otro viaje y a completar, ojalá, si tengo apoyo, genial. Por supuesto, ese es un llamado que hacemos a nuestros televidentes, a unirse a esta gran campaña que hace nuestro querido Spiderman. Es por eso que te tenemos aquí, obviamente, agradecida igual por lo humano que tú eres. Ya lo hemos visto en diferentes ocasiones. Claro, ahí estamos viendo parte de... Y los niños felices. De tu aporte igual, que para ellos debe ser grandísimo, muy grande, y que de verdad te lo tienen que agradecer mucho, entregarles esa alegría que lo necesitan en estos momentos. Sí, lo saca un poco a la posición en la que está. Exacto. Sí, romper un poco la línea de estrés, angustia que tienen esos niños. Obvio, porque ya tus papás están peleándolas por ellos mismos, pero ellos deberían estar yendo al colegio, deberían estar estudiando, deberían estar alimentándose, durmiendo en sus casas y estar en la calle sin hacer nada. Claro. Es muy fuerte la situación, así que le hago un llamado a todo el mundo. Esto no se trata de Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, esto se trata de que son niños. Es verdad. Estas son decisiones de los adultos. Y es necesario que tengan toda la misma oportunidad que tienen los otros niños. Porque tienen que pagar ellos, así que tienen que ver ellos. Es verdad, así que bueno, nosotros esperamos que esto se solucione lo más antes posible, porque de verdad también nos provoca cierta, así como, no sé cómo explicarlo, pero tristeza, de que hay impotencia también de no solucionar esto tan rápido porque hay niños involucrados. Y bueno, somos personas, somos humanos y todos nos merecemos algún confort. Oye, chiquillo, pucha. Se acabó el tiempo. Adivine. Se acabó el tiempo. Pero antes de que se acabó el tiempo, yo ya dije, aquí en Estilo Chic, todo se cumple. Vamos a volver a otro tema, un tema feliz ahora. Todo se cumple. Y se nos acabó el tiempo, pero yo lo quiero aquí. Vaya, vaya, amigo. No, 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 aquí lo queremos. Todos queremos ver. Nos vamos a despedir con la gran promesa de nuestro querido Spider-Man. Prefiero sacarme el traje. Prefiero sacarme el traje. Que lo tenemos aquí en vivo y en directo. ¿Qué era? Para Estilo Chic. Sacarse la máscara, ¿cómo se lo iba a olvidar? Está grabado. Sacarse la máscara. Y nos quedan, ¿cuántos segundos? Uy, nos quedan, ¿cuántos segundos? En el desespero. ¿Cuántos segundos? 30 segundos. 30 segundos. Quiero aprovechar de mandar un saludo. Mándale un saludo. A dos amigos, Daniela Barzúa y Marcelo Barzúa. Dos hermanos, amigos míos. Un saludo gigante. Saludo a los Barzúa. A Barzúa. Un besito para la casa. ¡El rey! Saludo a Barzúa. Dale, dale, dale. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. No se puede arrancar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡No! Oye. ¿Ya me la saqué? No. No, ya. Por eso me la saqué. ¿Me la más? No, por eso me la saqué. ¿Me la saqué? ¿Me da el corte? ¿Me da el corte de pelo? ¿Alguien? Espérate, ya. Pero muestra, muestra por lo menos eso. Por ese corte de pelo lo van a reconocer en cualquier lugar. ¡Es Vidal! ¡Es Vidal! ¡Es Vidal! Ya, muchas gracias por su situación. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir! Con el auspicio de extensiones PIP, extensiones de calidad 100% naturales. La casa de los viajes te acerca a lo que quieres. Nutrimed, Centro Integral de Nutrición y Metabolismo. Doctora Catalina Ochoa, Medicina Estética Ambulatoria. Ender Láser, Centro Médico y Estético. Víctor González, Diseños Únicos y Adictivos que Causan Impacto. Latin Model, Academia y Agencia de Modelos. Chile Deudas, Soluciones Concretas en Tiempos Inciertos. Dente Imagen, la solución económica a tu problema dental. Salón de Belleza Danisa Oñat, disfruta de la atención que tú mereces. Gestión Corp, Experiencia y Eficacia, tus asuntos legales en las mejores manos. Kinestética Galef, Excelencia en Servicios Estéticos en la Ciudad de los Andes. PW Producciones Group, Comunicaciones y Medios. Música 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 Gracias por ver el video. Estilo Chic